Oye, vamos con Bisoño. Resulta que ya ves que ayer hablábamos de que Daniel Bisoño pidió ayuda a través de Twitter. Ajá. Y que mucha gente lo atacó porque él lo que hizo fue pedirle al IMSS a través de su cuenta oficial que lo ayudaran para agilizar algo. Sí. Nunca dijo qué, nunca realmente compartió qué era lo que estaba sucediendo, se nos hizo raro, dijimos, tiene que ser para algún familiar, porque pues Daniel tiene ahora sí que la economía como para poder ir a cualquier hospital privado y poder costear, ¿no? Pero aparte Daniel es como que como decimos acá muy pozón, ¿no? No, pues. ¿Te acuerdas cuando dijo que él no se ponía pantalones de menos de siete mil pesos o algo así? Ah. Que lo dijo al aire. Pues en lo de Vicente andaba con con ropa Gucci. Imagínatelo en el IMSS pues jamás, ¿no? Imagínate ahí con su Gucci. No, pues no. Sí, en lo de Vicente llamó la atención que andaba todo de marca, todo vestido. ¿Fue un funeral o qué? En el en el en el estudio. Ah. Y entonces eh fue raro, ¿no? Total que hoy TV Notas dice en su portada pues que todo se debe y le toman fotos. Yo creo que allá hay alguien y y Daniel debería de revisar en su entorno. Sí. Hay alguien que lo que lo vigila. Hay alguien que lo tiene muy ubicado. Lo han fotografiado afuera de su de su casa. Ajá. Con el chico, con el novio. Ahora lo fotografiaron en un hospital. O sea, perdóname. Alguien del entorno de él o del novio. Ajá. Da el pitazo. No es posible que con tantos millones de habitantes sepan exactamente cuándo y dónde va a estar Daniel. ¿Estás bueno? Pero también ahorita lo más común es que saques tu celular por cualquier por el la menor provocación y si eres vivo pues vas y lo vendes, ¿no? Ah, o sea, tú dices que a lo mejor algún paciente del mismo hospital. Porque no es tan fácil entrar al IMSS. Tienes que tener tu tu pase, tu seguro, no sé, pero yo he yo he ido a ver a gente y me piden hasta el. Sí, sí, no. Sí, no, no, es como pásele ya. O sea, si lo van siguiendo, pues si entra Daniel y entra el otro chavo, pero el que viene atrás y no trae el permiso, pues no entra. Pues quién sabe. Mira, ahí hay algo raro porque ya lo han cachado muchas veces y total que entonces pues dicen que el chavo está enfermo y que era para él la petición al IMSS. Claro. Que es para su novio porque no le encuentran qué enfermedad pueda tener. Ya fueron descartando, ya fueron descartando VIH, ya fueron descartando algunas enfermedades, pero no saben. Todavía le siguen haciendo estudios y al parecer la madre del novio de Daniel le pidió que por favor lo llevara al IMSS porque hay ahí grandes especialistas, hay que decirlo. Las señoras confían mucho en el IMSS. Y es cierto eso. Sí, hay grandes especialistas. Pues es que claro, tienen que atender a tanta gente con tantas enfermedades distintas que tienen que ser los mejores. Sí, porque no comparas a veces, por ejemplo, hay hay este doctores, puede haber doctores muy buenos en hospitales muy fifís, pero ¿cuántos pacientes reciben al día? En cambio en la experiencia es una cosa impresionante. Exacto. Entonces, bueno, total que que por eso fue la petición al IMSS. Daniel ya habló en redes sociales, ya escribió un tuit y dijo, buen día, culeyes queridos. Sí. A disfrutar de estos días, a ser felices, no permitan que cualquier lentejo les trate de interrumpir su felicidad. La vida está llena de frustrados. Reámonos de ellos y a gozar. Solo tú y la gente que te ama saben quién eres. Los demás que pues supongo que es ingenazo. Ajá, supongo que es lo que quiere decir y una carita riéndose. Esa es la publicación que hizo alrededor de las diez de la mañana de hoy. Pues es su respuesta a TV Notas, ¿no? Diciendo que hay gente que que quiere interrumpir la felicidad de él y que solo él y la gente que lo conoce saben qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, sí es muy alarmista la la notas, así la ponen muy alarmista, así la ponen como no. Por eso es que si no, no vende. Exacto. Y aparte en esta época, que está tan complicado este vender revistas, pues tienen que sacar ahí, ¿no? Y bueno, pues así las cosas. Show business Daniel. Show business así. Show business también en ventaneando usan a veces el nada. Sí. También y el que es parte de este negocio sabe perfectamente que así son las cosas. Esto es lo que se dice del novio de Daniel y esperamos que le encuentren, por supuesto, a veces tardan mucho los médicos en encontrarte qué es lo que tienes, ¿no? A todos nos ha pasado. Pues ojalá que le encuentren lo que tiene el chavo porque pues no es agradable estar enfermo, ¿no? Un abrazo. Nos pregunta Laura González que Bisoño no puede comprar un seguro de gastos médicos a su novio. Sí, lo que pasa es que ya lo trajo por todas las clínicas privadas, pero la mamá del chavo dijo no posee el seguro. Sí, o sea, él está dispuesto a pagarle al novio y le ha pagado muchísimas este consultas. El problema es que no encuentran lo que tiene. Y en un arranque un poco desesperado de su suegra, pues le dice en el IMSS, ¿no? No es que sea tacaño, sino que pues sí, ¿por qué no? En el IMSS también, pues, de hecho están los mejores, como decimos. Doris Asensio nos saluda desde Guatemala. Dios los bendiga. Muy bonito programa. Es verdad que se casó Bisoño, que sepamos. No, no. No, creo que no, ¿eh? No. Yo creo que quedó espantado, ¿no? Con tanto divorcio y tanto. Sí, oye. Lorenz Pérez dice yo en Colombia desde México voy a Colombia. ¿Y cómo la pasan en Colombia la Navidad, mi Lorenz? Cuéntanos. Y luego a la gente que es tan alegre, Jesús, a estar bien padre, ¿no? ¿Qué, qué, qué?